Bien, bueno, ya vamos porque ya todos saben, el martes es una asamblea extraordinaria. El tema era la rescisión de dos contratos. El contrato de Usina, que son las canchas de fútbol sintético, se rescinde el contrato el 30 de noviembre, y el contrato que tiene Miguel Guarneri con el club del año 2000. Bueno, vinimos hablando con él, desde hace, cuando nosotros entramos en el 2020, y la idea de él era que nosotros nos armemos de los contratos de esos, o sea, el club se quedó con esos contratos, que él ya no quería, no tenía ganas y no quería seguir más. Entonces, nos llamó en el 2020 para que conformemos una comisión. También había otros rumores de que se estaba armando otra comisión, de que alguien iba a hacer una comisión para las elecciones. Nos llamó a nosotros, nos llamó a Pocho, a mí, yo lo llamé a Gonzalo, Gustavo, y bueno, fuimos armando lo que es la comisión. El día de la elección no se presentó a la otra lista, por ende ganamos nosotros. Cuando empezamos a trabajar, en plena pandemia, bueno, seguimos laburando y se hizo la asamblea, en un break que se hizo en un tiempo que se pudo hacer la asamblea, se hizo la asamblea, y de ahí, bueno, las promesas de que iba a rescindir los contratos, que iba a rescindir los contratos, iba a rescindir los contratos, y que los contratos nunca los rescindía. Ese era uno de los motivos por cuando lo llamó, y de una de las promesas que uno vio que él ya estaba cansado, que estaba solo, y que necesitaba que alguien lo ayude. Nosotros armamos un equipo, nos juntamos entre todos los papás, que traemos nuestros hijos, acá fútbol, y hockey, y bueno, y arrancamos. Lo primero que hicimos fue llamar a Alejandra y a Martín, para que vuelan al hockey, y después, bueno, hablamos con los chicos de básquet, tuvimos varias reuniones, bueno, fuimos organizando todo eso, siempre con la libertad de que lo podíamos hacer. Y los contratos no se rescindían, nunca se rescindían. Los contratos son de 80 a 20, en todas las actividades que se realicen en el club, sea campeonatos, sea entradas, cantinas, todo. Eso no doy fe de que lo use Miguel, de que se lo tome, porque obviamente todos sabemos que el ingreso en el club es muy poco, que no alcanza para mantener el club con la cuota social, eso es verdad. Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio de lo que hizo Miguel en el club, o lo que no hizo. Nosotros queríamos que los contratos queden directamente para el club. En ese mismo contrato, había un contrato del año 2000 hasta el 2004, cuando Miguel le armó la pileta climatizada, que él del 2004 no iba a aportar nada hasta recuperar lo que él había invertido. Si para ese tiempo él no recuperaba lo invertido, se le daba un tiempo hasta el 2007. Después del 2007 era 80 a 20, deducidos los gastos. O sea, se recauda todo, se paga gas, luz, agua, se rompe un filtro, lo que sea, se paga todo, del resto de lo que queda se divide. 20% para el club, 80% para Miguel. En las otras disciplinas, igual, por ejemplo, en el fútbol, se paga árbitro, se paga policía, por decir una cosa, que son los gastos, y después, bueno, el porcentaje ese después de deducir los gastos. En el tema, mientras nosotros estuvimos, con ese tema, directamente, él no lo manejó eso, nunca lo recibió, porque él dice que no lo recibía, porque en el sentido de que, si no, no alcanzaba para mantener el club. No tenemos registro de que lo haya... Pero entendemos que sí, que no alcanza para mantener el club, si él se tomaba de ese 80% de la disciplina de fútbol. Lo único que él percibía, que él trabajaba, que era el 80% de la pileta, ¿sí? En lo que es fútbol, eventos de hockey y esas cosas, no lo sabemos, porque en el momento cuando nosotros arrancamos, era en pandemia. No había... no teníamos el control del dinero. Lo que sí había era el 80% de la pileta, eso sí, siempre fue como marcaba el contrato. Tuvimos varias reuniones con él para rescindir los contratos. Una vez que iba a haber algún escribano, otro día que iba a haber un abogado, otro día que... no sé, que otra cosa, y bueno, nosotros lo esperamos, porque obviamente la idea no era presionar, nada que ver, se está diciendo mal que lo presionábamos. La idea es que él siga en el club, porque es una de las personas que formó el club, y hay muchos chicos que lo quieren, que se han formado acá. De hecho, mis hijos se formaron con él, él les enseñó a jugar al fútbol, así como mis hijos les enseñó a muchos chicos más al alcance alimento. Durante todo este tiempo, el equipo puede dar cátedra de fútbol. Nosotros eso no lo teníamos en el radar de decir, bueno, se tiene que ir. No, nada que ver. Nosotros le propusimos que, como él nos había prometido rescindir los contratos, era rescindir los contratos, y que él siga laburando con el fútbol. Se le iba a pagar o se iba a cobrar de la disciplina, como hacen los chicos de hockey o de básquet, que se le paga la cuota social, más la disciplina. La disciplina la usa básquet, se cobran sueldos si los chicos quieren cobrar o necesitan cobrar, se les cobran sueldos. Lo que sobra, los chicos lo usan para comprar elementos. De hecho, las chicas de hockey han comprado equipos de arquera, compran redes, medias, compran muchos elementos conos, compran bochas, palos para las chicas que no tienen para comprar. Hacen muchísimo, porque hay varios profes de hockey que no cobran. Entonces, se les alcanza. Hacen eventos ellos. De esos eventos que puedan realizar, un día hace una jornada de hockey, y de ese evento, el club se queda con el 25%, el resto lo usan ellos para mantenerse, para comprar elementos. Y así lo hace básquet. De hecho, básquet el domingo tuvo un evento, arrancó con la liga, pero bueno, no recaudó y quedó en pérdida. No quedó nada, y básquet tampoco le quedó nada, porque todo fue gasto, el árbitro y demás cosas. La próxima tenemos la esperanza de que vuelva a recuperar eso. Bueno, llegó un momento que le dijimos a Miguel, el tema del contrato, esto había pasado un año y medio, y nos hace un papel, manuscrito, en un papel que está rayado, con una empanadita, un dibujito, alguien dibujó una empanada arriba, o abajo, no sé, y nos dio eso, diciendo que, él cedía todo, menos la pileta, cedía todo al club, mientras nosotros estemos en la comisión. El día que yo me canse, por ejemplo, decía Gerardo Fromen, el día que Gerardo Fromen se vaya, vuelve todo atrás. ese contrato que él tenía de 80 a 20, volvía a su poder, o sea, que de hecho siempre estuvo su poder, porque nunca, nunca se, decir, bueno, no, rompemos el contrato, se termina historia, no, se habló, se habló, se negoció, se trató de llegar a un acuerdo, se le ofreció pagarle a él, y él nos dice que quería tener la pileta hasta cuando se jubile, le quedan 4 años, creo. Entonces nosotros le ofrecimos pagarles a la jubilación de antemano, pagarle lo que le falta, pero que la pileta quede para el club, porque ya es del club, ya pasaron muchos años, y que la pileta debería estar para el club. Después empezaron a decir muchas cosas, de que nosotros estábamos usurpando, nada que ver, no estábamos usurpando nada, estábamos acá ayudando, porque él nos pidió que nos ayude, él nos pidió ayuda, digo, no estamos para nada robándole la vida a nadie, porque de hecho le pedimos que se quede, porque esto es su vida, este es su lugar, pero los contratos son del club, todos los elementos, las cosas que están acá son del club, no es de Miguel Guarnel, que él haya hecho muchas cosas, puede ser, pero también a Paulaza hizo mucho, de hecho se dio muchos terrenos, y no estaba hoy acá enojado con nosotros, porque a Paulaza no está, hay muchas cosas que nosotros le pedimos que se quede, pero bueno, decidieron hacer un poco de teatro, más que nada para no sé por qué, no entiendo, pero salieron a hacer teatro y hacer escándalo, de algo que no hay, no hay acá nada que ver, nosotros no estamos ni enojados, ni en la contra, no somos traidores, él nos llamó, le venimos a ayudar, cuando todo arrancó de vuelta, ya no le servíamos, ese es el tema, y los contratos no aparecían, de hecho no teníamos poder del contrato, nosotros no podíamos llevar el contrato, el día que le preguntamos por un contrato, porque nosotros no lo sabíamos tampoco, nos dio el contrato, y se lo llevó, pasó así, nada más, después, después recibimos otras cosas, que hubo unos arreglos, con otro chico, de una plata para comprar las jirafas, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un papel también escrito, en un papel, algo escrito en un papel, que decía, yo puse 290, Roberto puso 189.800 pesos, y así, el día que nosotros agarramos, teníamos que devolver ese dinero, cuando fuimos a devolver, devolvíamos dinero, devolvíamos pesos, no euros, ni dólares, de hecho, Miguel puso plata, y él recibió pesos, de los dólares que puso, él anotó dólares, y recibió pesos, el resto que perdió en el camino, nunca lo reclamó, él dijo, que él ponía dólares, porque él tenía dólares, pero quería recibir los pesos, y el club le devolvió, después nos aparece, en todo ese interín, que nosotros, no queríamos devolver los euros, pero los euros, nunca los recibimos, nosotros, de hecho, nunca compramos las jirafas, nosotros, las jirafas ya estaban antes, cuando nosotros llegamos, jirafas de basque, y ahora nos comemos, un choclo, de que nosotros, no le queremos, devolver un dinero, a una señora, que puso dinero en el club, que me parece que no estaba bien, porque todos tenemos las buenas intenciones, de venir a laburar acá, yo me crié acá, a Vita de Cuadra, mis abuelos son de acá, me cansé de acá, mi sobrino se crió acá, mis hijos se criaron acá, y tengo muchísimos amigos, gracias al club, entonces la intención, no es venir a, bueno, a ocupar la parada, no, no es así, nada que ver, nos pidieron ayuda, venimos a ayudar, cuando, más o menos agarramos goleos, ya no salimos más, ese es el tema, pero bueno, debe ser la primera vez, que una comisión directiva, maneja el club, la primera vez, no digo que Miguel haya hecho la cosa mal, porque, ha hecho varias cosas, como para que el club crezca, pero, no quiere decir, que nosotros lo vengamos a sacar todo, o a robar algo, no estamos robando nada, no estamos usurpando nada, lo único que hacemos, es trabajar para el club, de hecho, en nuestro trabajo, estamos abocados, todo el tiempo por teléfono, al club también, dedicamos más tiempo al club, que a nuestra familia, no venimos a robarle el lugar a nadie, es un club social, no un club privado. Lalo, la asamblea del otro día, fue complicada, ¿no? Sí, porque vino un señor, a querer golpear a uno de la comisión, bueno, lo calmaron un poco, que a ver, lo que haya pasado con ellos, no sé si está bien o está mal, pero, yo para mí, fue un error, una calentura, el momento de ese día, el partido, pero, quedó ahí nomás, ya está, pero después, bueno, surgió, surgió normal, obviamente, con los condimentos que puede tener una asamblea, cuando hay dos bandos, o dos bandos, no, cuando hay personas que piensan distinto, que eso, de eso se trata la democracia, ¿no? Si se piensa distinto, tengas el derecho a votar, o a elegir, o a decir lo que está mal, o lo que está bien, las dos partes, tuvieron su parte, su momento para expresarse, todos tuvieron la libertad, nadie censuró a nadie, nadie apuró a nadie, estuvo picante, sí, pero bueno, después se solucionó, y se marchó de la mejor manera, ¿se llamó a votación después? Se llamó a votación, todos votaron, y bueno, ganamos nosotros, perdón, está mal dicho, las dos opciones eran, rescindir el contrato, sí, y no rescindir, no, ganó el sí, ahí está, así debería ser, por el 33 contra el 17, el no, se rescinde el contrato, pero nunca se echó a nadie, nunca se le pidió que vaya a nadie, el contrato ya está rescindido, no, no está rescindido, o sea, por lo que es la asamblea, sí, tenemos que hacer los papeles, y firmar la rescisión de contrato, es lo único que falta, y ahora entonces, el club, manejaría todo, el club manejaría todo, el 100% de las actividades, pileta, fútbol, te vuelvo a repetir, lo que es fútbol, hockey, y todos los eventos, que se puedan hacer en el club, si me querés, se hubiese quedado con el 80% del fútbol, o de lo que sea, no sé si hubiese podido mantener el club, esto surge ahora, porque empieza a haber actividades, supongo que sí, pero esto, arrancó cuando nosotros, nos llamó en 2020, en marzo, se corta todo, en febrero, nos llaman a los otros, yo estaba acá, me llamaron, para ver si quería ser parte, de la concesión, le dije que lo iba a pensar, un domingo, estoy en la casa de Gonzalo, y me llama Pocho, me dice, Helalo vení, te necesito, y quiero algo como vos, un segundo, me acerco acá al club, y estaba con Miguel, y Miguel, me dice, no, queremos que sea parte, de que armame una lista, dice que seas parte de la comisión, porque yo ya estoy cansado, yo necesito, descansar, necesito disfrutar a mis nietos, y bueno, necesito que gente joven, y con ganas de laburarlo, puedan, puedan seguir participando, dios míos, obviamente, ¿qué tengo que hacer yo? Le tengo que preguntar a mi mujer, de hecho me dijo que no, como en todos los casos, como en todos los casos, como en todos los casos, pero bueno, me dijo que no, pero bueno, fui a abrir con Gonzalo, con Gustavo, con Hugo García, con varios de los, de los que más o menos, nos juntábamos siempre, los fines de semana, y bueno, y arrancamos, pero esa era la condición, de que arrancábamos, a meterle, con todo, siempre y cuando, o sea, delegabas, todo para el club, no es que nosotros, íbamos a firmar un contrato, de concesión para nosotros, era un contrato, era para el club, todo lo del club, para el club, eso es lo que, lo que nos dijo Miguel, que no, en ese momento, entonces bueno, una vez que tuvimos la respuesta, que nos pusimos todos de acuerdo, dijimos que sí, armamos la lista, y se llamó asamblea, el día de la fecha, no se presentó la otra lista, y bueno, terminamos ganando nosotros, y ahí arrancamos, eso arranca en 2020, pero resulta, que hasta el día de, hasta el sábado pasado, no había respuesta, o sea, estamos trabajando, en el aire, y con el miedo, de decir, bueno el día de mañana, me enojo, y te vas, ¿se entiende, lo que quiere decir? entonces a veces, no te da muchas ganas, de ponerle tanto tiempo, a veces no estamos físicamente acá, pero estamos en otro lado, hablando con alguien, tratando de buscar sponsors, consiguiendo precios, para arreglar algo, tejido, necesitamos redes, pelota, lo que sea, o así, en lo social, por ejemplo, alguien se golpea, estamos al pie del cañón, todo el tiempo, hoy en día, con los teléfonos, cosas que se pueden hablar por teléfono, las podemos hablar, después cuando tengo, yo tengo libre a veces, y me vengo para acá, Gonzalo, que está trabajando, se pasa por acá, se va, al rato viene de vuelta, y le dedicamos muchísimo tiempo al club, no es que vinimos, a pasear, o a comer asado, tenemos muchos proyectos también, para el club, para que siga creciendo, no es que decimos, que está fundido el club, nada que ver, estamos diciendo, que el club está fundido, estamos diciendo, que tenemos ganas, de seguir trabajando, pero con la libertad, de decir, bueno, trabajamos, pero para que viene, para el club, eso es lo que queríamos, nada más, saber, tener la seguridad, de que trabajamos para el club. Gonzalo, hablando de contratos, y es algo que por ahí, me lo transmiten los socios, desde hace, no sé cuántos, si 10, 12 años, uno de los ingresos más grandes, que tiene la institución, es por el alquiler del predio, del colegio inglés, del nuevo colegio inglés, bueno, ese contrato, es firme por 99 años, eso es un comodato, un comodato por 99 años, y el club mantendría la parte del edificio, una vez que se vence ese contrato. Eso después se habla, pero la idea, más que nada, es tratar de, primero solucionar lo del club, y después con el colegio, no nos vamos a poner a pelear, tenemos que buscar la vuelta, y que siga trabajando como hasta ahora, porque tenemos que tratar de trabajar juntos, con el colegio, no podemos hacernos los vivos, o que ellos hagan los vivos con nosotros, tenemos que buscar la vuelta, la idea está trabajar, trabajar juntos, y buscar la vuelta, para que no quedemos, a la deriva, pero si, se va a seguir laburando con ellos, eso es un comodato, esa parte del contrato ese, que Miguel tenía con el club, es un comodato aparte. Lalo, estamos en una época, impensada hace un tiempo, un club San Carlos sin Miguel Guarneri, Guarneri igual a San Carlos, San Carlos igual a Guarneri, debió haber sido una decisión, totalmente difícil para ustedes, porque vos dijiste que, Miguel mismo los invitó a ustedes, a participar de la comisión directiva. Claro, pero vos, vas a cualquier, vos llegás a Capitán Sarmiento, y es plus San Carlos, y después Miguel Guarneri, plus San Carlos, y Miguel Guarneri, Miguel Guarneri, el pelado de San Carlos, eso no lo voy a negar nunca, el tipo, yo creo que acá hay dos personas, en Sarmiento, que tienen el derecho, de manejar cualquier derecho, y la formación, y la idea que le dan de juego, hablando de fútbol, ¿no? Hay dos personas, que son las que, las que lo hacen muy bien, uno es Miguel Guarneri, y el otro, el loco Seriano, Daniel Seriano, Daniel Seriano, es un plástico, pero bueno, eso, yo no estoy hablando, si él es malo, o es bueno, si es un buen profesor, para los chicos, él se llega a retomar, re bien con los chicos, los chicos lo consiguen muchísimo, con Miguel, pero no estamos, no estamos poniendo en tela de juicio eso, si qué tal es Miguel, o cómo es con los chicos Miguel, o cómo es con el fútbol Miguel, estamos en eso, estamos hablando de un contrato, que es del club, o sea, son, son bienes del club, las señoras de Miguel, nos llamó a conferencia, hace un par de días atrás, y entre otras cosas, remarcaba que, por ejemplo, lo de la pileta, no era 80 y 20, sino era 20% para el club, 40 para Miguel, y 40 para... Nosotros como comisión, sí, te entiendo, nosotros como comisión, en el contrato leemos, y dicen, 80% para Miguel Guarneri, 20% para el club, después si del 80% Miguel hace, saca el 10%, y el resto se lo da a otra persona, no es problema nuestro, nosotros como comisión directiva, tenemos que saber lo que viene para el club, es 80 a 20 el contrato, 80% para Miguel, 20 para el club, deducidos los gastos, o sea, que de un 100% de recaudación, de un 100% de recaudación, se pagan todos los gastos, después de lo que resta, o sea, lo que sobra, va 80% para Miguel, 20% para el club. O sea, lo del profesor, no se toma como gasto, entonces. Todo va. Porque si se tomaría como gasto, el 80% o el 100% será distinto. Es todos los gastos, del total, se paga todo, agua, gas, electricidad, profe, todo. De lo que sobra, el 80% para Miguel. O sea, el profesor está incluido dentro de los gastos. Es un gasto. Es un gasto. Lalo, el tema con Usina, Usina tenía, se le vencía el contrato, tenía hasta el año que viene, ¿cómo lo manejaron? Claro, Usina tenía hasta febrero, febrero del año que viene. Bueno, durante la pandemia, no pagaron, no pagaron el alquiler, que de hecho, hay un artículo que dice que durante la pandemia vos tenés seis meses de web para recuperar lo que vos no pudiste pagar. Porque se entiende que si no trabajaste, no podés pagar. Pero una vez que arrancás a trabajar, tenés que tener las intenciones de devolver ese alquiler que no pagaste, de pagar ese alquiler que no pagaste. Tuvimos varias reuniones con ellos y más que nada Gonzalo, que ahí están las partes donde nos hablamos, que hablamos que no es necesario estar en persona, por Zoom, por teléfono, todos los días. Él los llamaba, tenía reuniones, tuvimos reuniones acá con ellos también. Y ellos querían renovar el contrato por diez años más. Cuando, si ellos, nosotros les renovábamos el contrato por diez años más, ahí sí nos devolvían, nos pagaban el alquiler que debían. Pero si nosotros no les renovábamos el contrato, no nos pagaban. Si le dábamos cinco años de contrato, o sea, le renovábamos el contrato durante cinco años, nos pagaban el 75%. Ellos lo decían que era una gauchada, pero a ver, no veo mucha gauchada, alguien no tira plata por tirar. Y más, hay unos tipos que no nos conocen. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo de que quedan seis meses. Cortamos la mitad, así que ahora se corta el 30 de noviembre. De lo que es del mes de noviembre, Usira nos pagaría medio alquiler. La otra parte queda como en favor de que ellos nos dejen la alfombra, las luces, las redes, todas esas cosas. Después va a haber que hacer de trabajo a esas dos canchas. Sí, hay una cancha que no sirve más. Otra de las cosas que también hace Gonzalo, estuve hablando con una empresa que coloca las alfombras y tenemos que arreglarla, porque si no, no tiene gracia de tenerlas ahí si no las puede alquilar. Están detonadas, pero bueno, ahí vi que estaban arreglando un poco, pero duran poco, porque le ponen un retazo, le ponen los parches, se filtra el agua, se despega y después, bueno, se levanta todo. Lalo, con respecto a Miguel, volviendo al tema, andaba por acá hace un ratito, esto significa que solamente se afecta al contrato, no lo otro sigue de la misma manera, ¿no? Como socio. Él cuando se votó, que ganó el sí, él dijo que no seguía más, a partir del 30 de septiembre no venía más, que iba a dejar la coordinación de fútbol y que iba a dejar la coordinación de infantil y que no venía más. Nosotros le dijimos que el problema no era que él se vaya, que él se quede, el problema no era que él se quede, queríamos que se quede, le ofrecimos pagar una jubilación, porque él decía que se quería con la pileta hasta jubilarse. Entonces le ofrecimos, bueno, si vos te querés jubilar, te jubilamos ahora, te seguimos pagando la jubilación, hasta el día que vos te jubile, cuando vos te jubile, vas con otra jubilación. No aceptó, lo único que aceptaba él era el contrato nada más, solamente el contrato. No le interesaba que nosotros le pagamos un sueldo o lo que sea, solamente el contrato. Entonces decidió, él decidió de irse, lo más le pedimos que se quede, pero que no tenía más ganas. Una de las maneras... Supuestamente sí, perdón, seguiría hasta el 30 de septiembre. Una de las formas que ustedes aceptaron integrar o formar el equipo para integrar la primera comisión directiva o la comisión directiva actual era ese cese del contrato. Claro, porque él nos ofreció eso. Él nos ofreció eso, o sea, fue una... Bueno, está bien, si lo manejamos todo, si el club maneja todo, si el club va a tener el manejo de todo, sí. En todo gusto. Pero a veces ha pasado que mucha gente no quería venir a participar por el tema de ese contrato, que nunca lo podíamos leer. Teníamos acceso al contrato. ¿El club no tenía una copia? ¿Cómo? ¿El club no tenía una copia? Es que nosotros no estábamos en la comisión. ¿Pero cuando asumieron no la pidieron? No, no había una copia. No había nada. Estaban los actas, sí, pero el contrato no estaba. Lalo, ¿cuándo se vence tu mandato? En marzo del año que viene. ¿Pensás seguir? Sí. Si mi amigo me acompaña, sí. Gonzalo, ¿seguimos? ¿Seguimos? Me dices que sí. Hay que ver qué dicen los socios, Hay que ver qué dicen las mujeres. No, obviamente, sí, pero estaría buenísimo que haya otra lista. Estaría muy bueno que haya un par de listas. Que se llame elecciones y si perdemos, bueno, mala suerte, tendremos que seguir, vendremos a participar, a seguir ayudando como corresponde, porque somos hinchas del club, no somos hinchas de una persona. Somos hinchas de San Carlos nosotros. Nosotros queremos al club, por eso estamos acá. A ver, se puede decir mil cosas, mil cosas. Que somos traidores, que venimos a usurpar, que lo robamos a la gente, nada, nada que ver. Nosotros tenemos nuestro laburo, nosotros tenemos nuestro trabajo, nadie quiere perder su trabajo y queremos trabajar para el club y estamos trabajando con hora y como corresponde. Que es un club social. El club social, se trata de eso, hay que ayudar. Se hace todo pulmón. El día que pongamos, no sé, eso yo te digo, poner más actividades para que ingrese más para el club, mejor todavía, pero para el club. Y el día que haya elecciones y hay otras listas que la hagan, mejor todavía. Que haya competencia, que haya distintas miradas. Y si perdemos, y bueno, tenemos que venir a seguir participando para el club y seguir alentando a Santana. Somos hinchas de Santana nosotros. Somos hinchas del club, no somos empresarios, que venimos a tomar un lugar. Es un club caro en lo que hace a mantenimiento, ¿no? Sí. Sí, pero se llega. Se cobra, la cuota social está muy baja, pero no, entendemos que durante la pandemia hubo mucha gente que no trabajó, tenemos que aguantar así con esto y después, bueno, se verá si se aumenta la cuota, pero la idea es que la gente colabore cuando pueda, que colabore con la cuota social. Es difícil, es difícil, nos ayuda mucho en el colegio, en el ingreso del colegio. Tuvimos que alquilar en lo que sería el buffet nuevo, lo tuvimos que alquilar porque los ingresos de ese no los alcanzaban, entonces teníamos que buscar en la vuelta. Pero bueno, por suerte, vienen muchos chicos, hockey, muchas chicas, hockey, muchos chicos, a básquet, ya Iván no tiene más lugar. Vienen muchos, a fútbol vienen muchos chicos, de hecho, un ejemplo, la categoría sub-15 tiene dos equipos, arma dos equipos y medio. Así que, no, en ese sentido, la concurrencia de la gente es muy buena. Es difícil, sí, es difícil recaudar, en ese sentido, pero sí. Bueno, muchas gracias, Lalo. Gracias. Gracias. Gracias.